Amigos de Radio Génesis 1.28, buenos días, gracias por estar aquí en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia y gracias a toda la familia de Notimaná que vienen aquí a recibir sus noticias en estas horas de la mañana. Espero que pasen un hermoso, un lindo, lindo día. Y bueno, vayamos con las noticias del día de hoy. Quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal de Radio Génesis 1.28 para que reciban todos los videos, que puedan recibir las notificaciones de nuestro canal. Y a la misma vez, si usas Spotify, Google Podcast, etc., busca Notimaná. Vas a poder escuchar también nuestras noticias también por esos rumbos, por esos lados. Así que te invito a que también te puedas suscribir en Spotify, Google Podcast, etc. Busca Notimaná. Vamos con la primera noticia del día de hoy. Una noticia bien interesante. Israel recibe a la primera visita oficial de Bahirin para completar los acuerdos de Abraham. ¿Se acuerda de los acuerdos de Abraham que firmó el presidente Donald Trump hace unos meses atrás? Bueno, Bahirin realizó su primera visita a Jerusalén para seguir coordinando los acuerdos que favorecen a ambas naciones, los cuales se establecieron desde hace unos meses atrás, mejorando muchos aspectos de los dos países. En medio de una visita relámpago, junto con líderes estadounidenses, el canciller del país, Abdul Latif bin Rashid al-Sayyani, visitó Tierra Santa para dar a paso más progreso a las relaciones entre ambos países, lo cual convierte a este ministro en el primero en toda la historia de su país en que visitó a Israel. Durante su visita, al-Sayyani pudo compartir con los principales funcionarios israelíes, incluyendo una reunión importante con el premio ministro del país, Benjamín Netanyahu, y el secretario de Estado, también Estados Unidos, Mike Pompeo, que en este momento se encuentra allí. Hoy volvemos a hacer historia. Esta es la primera visita ministerial oficial del Reino de Baharín al Estado de Israel. Marca otro hito importante en el camino hacia la paz entre nuestros dos países y la paz en la región, expresó Netanyahu junto al-Sayyani y Pompeo en una rueda de prensa. Asimismo, entre los líderes fueron celebradas las distintas relaciones pacíficas que han surgido entre ambos países, pidiendo a la vez que Palestina también pueda hacer lo mismo mediante una mesa de negociaciones. Con este fin, continúo enfatizando en todas mil reuniones que para lograr y conciliar la paz del conflicto palestino-israelí debe resolverse. Por lo tanto, pido a ambas partes que se acerquen a la mesa de negociaciones para lograr una solución viable de los dos estados, como también busca la comunidad internacional, dijo el ministro de Baharín. De la misma forma, Pompeo también expresó su gozo por los acuerdos de paz que han resultado también para Israel, Baharín, Emiratos Árabes y Sudán, haciendo que Irán sea aislada de estos países con sus distintos planes para deshabilitar la región. Estos acuerdos también les dicen a actores malignos, como la República Islámica de Irán, que su influencia en la región está menguando y que están cada vez más aislados en esto y lo estarán para siempre hasta que cambien de dirección, dijo Pompeo para finalizar la conferencia de prensa. Palabras bien tremendas para el pueblo de Irán en el día de hoy. Hablemos un poco acerca de la política de lo que pasa en ese momento en Estados Unidos de América. Nuevo equipo de comunicación del presidente Joe Biden amenaza con restringir la libertad de expresión y de región de Estados Unidos, de religión. La libertad de expresión y la libertad de religión están en peligro tras el nombramiento de un nuevo líder que trabajará para la gestión de Biden en la parte de Agencia de Medios Globales de Estados Unidos. Si es que queda Joe Biden, Richard Stengel, quien también trabajó para la administración del presidente Obama, ya fue elegido para Biden para encabezar el equipo que se encargará de cómo se manejarán los medios de comunicación dentro del país. Este mismo personaje expresó que la libertad de expresión dentro de su país debería restringirse en protección del pensamiento sin incitar al odio. No todos los discursos son iguales y donde la verdad no puede expulsar las mentiras. Debemos agregar nuevas barreras de seguridad. Estoy totalmente a favor de proteger el pensamiento que odiamos, pero no el discurso que incita al odio, dijo para Washington Post el año pasado de esta persona. Desde ya, esta elección ha sido criticada por muchos dentro del país. Así lo hizo Jonathan Turley, profesor de la Universidad de George Washington, quien denunció un ataque a la libertad fundamental de parte de Biden. Para uno, el presidente electo que acaba de llamar a todos para que se escuchen unos a otros, eligió a un asesor principal que quiere silenciar a muchos, ya que sería difícil para seleccionar una figura más antilibra de expresión para abordar la política de medio del gobierno. Uno tiene que asumir que Biden continuará el ataque contra esta libertad fundamental como presidente. Este no es el primer asistente de Biden que indica una ofensiva contra la libertad de expresión en la nueva administración y el propio Biden ha pedido una mayor censura en el Internet, dijo el profesor de la Universidad de George Washington. Bien tremendo este diseño que se están llevando aquí en Estados Unidos de América porque es muy seguro o muy cerca, perdón, al que se está viendo en países europeos en el sentido de odio, supuestamente por el beneficio de la sociedad. Terminamos el día de hoy con esta noticia aquí en Notimaná. Una verdaderamente rara cosa está pasando en Etiopía. Enfrentan una gran plaga de langostas y expertos judíos advierten que es la venida del Mesías. Interesante. Como parte de un presagio y recordatorio a la vez, Etiopía enfrenta un ejembre masivo de langostas que han llegado a su país, lo cual estaría representando un éxodo masivo de judíos, según expertos. Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, pidió ayuda a su homólogo, Gabi Azknazi, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, para que el combate masivo de esta plaga que está azotando este país pueda ceder un poco. Desde la población Addis Abiba se dirige a la operación para combatir dicha plaga con la ayuda del experto israelí en langostas. Joab Mortó, me parece muy interesante que Israel sea un experto en langostas, debido a que vemos lo de la historia de Egipto, ¿verdad? Junto a él está un oficial de logística, un piloto y explorador de drones y otro de fumigación. El equipo llegó la semana pasada y se espera que estén allí durante dos semanas seguidas en el entrenamiento de 300 Etiopías contra las langostas. A estos se les dará parte del material traído para la acción, el cual está comprendiendo entre 27 drones y otros equipos avanzados para tener efectividad en la operación. Lo mejor, como nos lo dijeron los expertos, es que se pueda trabajar de noche, como la langosta es de sangre fía y duerme por la noche, es eficaz luchar contra las langostas por la noche. No sabía eso. Los expertos capacitarán a más de 300 personas en los campos afectados para las langostas, dijo el ministro de Agricultura de Etiopía, Omer Hussein. Según los informes locales, la plaga ya ha dañado 900.000 acres de tierra. Guerras usadas para la agricultura desde julio, la cual es llamada la peor pérdida en 25 años. Anuando a eso, el país también enfrentará una guerra civil en el norte y también inundaciones en tal lugar. Muy tremendo la comparación de este fenómeno dada por el portal de Israel 365 en un presagio cumplido actualmente con el éxodo masivo de judíos de la tierra. Una vez más de regreso sería en esta manera. Es bien importante que se conoce que solo en Addis Abiba, en la capital de Etiopía, viven 13.000 judíos y en la localidad de Gondar viven 9.000 más. Esto en la tradición judía representa el cumplimiento de alguna profecía que avecina la llegada de las plagas antes de que el Mesías llegue, dicen ellos, tomando como punto de partida la palabra de Miqueas, capítulo 7, verso 15. Bueno, mis amigos, estas son tres noticias para despertar tu día aquí en Radio Génesis 1.28. Te invitamos a que por favor no te puedas también suscribir a este canal de Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia. Mi nombre es Camilo Alfaro y será hasta la próxima vez aquí en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia. Saludos.